Ejemplo, en la unidad deportiva Atanasio Girardot, donde se cumple el torneo abierto de vole y playa de la ciudad de Medellín, organizado por el Club Panteras. 40 duplas, 20 de la rama femenina, 20 más de la masculina, una de ellas colombo-francesa, hacen parte de esta competencia en las canchas de vole y playa de la unidad deportiva Atanasio Girardot. De la segunda edición del torneo preparatorio para el circuito Arena Tour Colombia, que tendrá su siguiente parada en un mes en Bogotá. En el caso de la dupla de la selección Medellín, Laura Jaramillo y Sara Cano, es parte de la preparación para los juegos departamentales que se realizarán en apartado en diciembre. Vamos promoviendo ese deporte para que así tengamos más abarque en Colombia y nos puedan apoyar también muchísimo más.